¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo falta que me cobren Y para poder pagar tenga que hacer misiones secundarias Eso no me gusta Pero bueno, lo que hay Arriba A ver, eres tú, ¿no? ¿El pan? ¿La seta? Si el rey quería leche Tiene que ir a la source La farm Ahora tengo que ir a por leche Buenas tardes ¿Insectos? Así lo vimos antes, así insectos Vale, ya no me quedan gominolas, chicos Me quedan dos nada más Me gustan mucho las gominolas Yo creo que es una adicción, ¿eh? Eh, misión secundaria Que tengo que buscar no sé qué Porque pelearon con unas ranas Y no sé qué, chicos Que soy el rey ¿Sabes? Soy el rey Porque tengo que estar haciendo yo de recadero Lo siento ¡Eh! ¿Qué haces? Toma Toma Ah, que no está muerta Ahora sí Like de rata, ¿no? Como dice el es el capo Like de rata Me encanta Vale, vámonos No son rival para mí ¿Qué es este bicho? Ah, pero es buena Parece como que es bueno, ¿sabes? Y tengo que protegerle o algo Ah, ¿ordeñan a ese bicho? Tiene ubres Ordeñan a ese bicho La madre que me parió ¡Qué asco! ¿Dónde la ordeñan? Para acá, para la derecha ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí ¿Me das leche? Leche de larvaca Leche fresca Resingordeñada De la larvaca Seguro que el cocinero Le viene bien Para sus recetas Pero daba con la leche Vale, pues ya estaría, ¿no? Sencillo Hecho de menos Una continuidad ¿Sabes? Llegar a una zona Y explorarla entera Y un boss Y no estar volviendo Pa' atrás Pa' adelante, 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 pa' atrás Hecho de menos eso Los niños se van a esperar Ven por culo Nido de larvas En la torre Las ranas dan problemas Hasta muertas Esta vez han traído larvas Hay que destruir el nido ¿Dónde está la torre esa? ¿Es esto? ¿Allá arriba? ¿Larvas? ¿Torre? Yo Pero ¿Dónde está la torre de grubos Se ha convertido en la torre? No se lo sabía ¿Qué les ha traído ahí? Reggie se supone Para encontrar Él mismo Pero está bastante lejos ¿Y cómo llego yo allí, tío? ¿Tengo que ir caminando? Pero esa no era la torre De los exploradores Vale Puedo ir con el mapa Yo creo ¿Es la caseta De los exploradores? Sí, ¿no? Vale Pero ¿Cómo llego allí? ¿Qué es esto? ¿Cómo llego allí? Si hay como una Hay un bloqueo de veneno, ¿no? Quítate en medio Anda El fondo es muy bonito Está como súper bien hecho ¿No? Buenas tardes Vale, pero ¿Cómo voy? Si está lleno de veneno, ¿no? Ah, igual por aquí no ¡Ojo! Ay, tú otra vez Ya no me quitan casi nada Ya no me quitan casi nada O sea, no me quitan tanto Como antes Bueno, vamos a ver No me quitan tanto daño Como hacían antes La progresión de la armadura Se nota Bastante ¿Y ya estaría? Equipar, equipar, equipar Por aquí está lo del charco de veneno ¿No? ¿Qué es eso? Antigua estatua Símbolo del liderazgo El peso de esta antigua estatua Recuerda que un rey Debe equilibrar la fuerza Con la justicia Me muero No tuve que haber hecho esto Pero ya estaría hecho todo ¿No? Y tengo la estatua Supongo Dime que sí Dime que tengo la estatua Y no tengo que volver a cogerla No tengo ni idea No tengo ni idea, ¿eh? Por haber hecho el tonto Tengo que volver a hacerlo Tengo que volver a hacerlo Qué asco Este juego No tiene auto guardado Creo que es un fail Muy grande, ¿eh? Tus muertos Pisados Y aplastados Y destruidos No puede ser A ver, entiendo en parte Que no tenga auto guardado Para que no hagas lo que acabo de hacer yo En plan Determino la cue Me suicido y aparezco arriba ¿Sabes? Pero yo creo que un auto guardado No le vendría mal al juego, tío Porque ahora primero Tengo que pegarme toda la pateada Volver a matar las 4 o 5 larvas Coger las tatuas Joder Bueno, va Deja de llorar, genial Las cosas se hacen con calma O no se hacen Espérate Que no hable con él El rango Ya le haces Hay que arrancar Pero el robo En la pateada Todavía necesita Usar Se rellenge Si Ni 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 Como me lo marco, ¿no? ¡No le pego! ¡Se ha mugueado! No te creo No te creo que se ha mugueado, ¿eh? Se ha mugueado No te puedo ¡Es que no te puedo creer! Estoy un poquito tilted, ¿eh? Y todo por haberme tirado el vacío en la cuenca de veneno esa ¡Ay, Dios santo, tío! Putos juegos indies, ¿eh? Que sí, que sí Llámese la historia Me la has contado tres veces Tres veces me la has contado Para acá ¿Y esa espada? ¿Y esa espada? ¿Yo estaba usando esta espada? Ah, vale ¿Voy más rápido así, desplazándome? Creo que sí, ¿eh? O sea, sin hacer la voltereta Solo desplazarme Que sí, que sí Ya me sé la victoria, tío Callao en la boca Bueno Tampoco me paséis de uno a otro como una pelota, ¿eh? Bueno 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 Bueno. Vale. Ahora vamos con cuidadito, ¿vale? No hagamos otra vez el capullo. Voy a coger la estatua y me voy a ir por donde vine. Equipar. No he recogido el objeto. ¿Qué será la estatua esta? Que sí, ya están muertas. Que sí, déjame en paz. Like de rata. Poco peso. Completa la facción anciano. ¿Qué es eso? Completar todas las misiones del tablón de la facción anciano en el pueblo de Colalarga. Pues ya estaría. He completado todas las misiones de allí. Estoy contento. Hacerse un no-hit de este juego tiene que ser durísimo, ¿eh? O sea, tiene que ser muy jodido hacerte un no-hit. Porque hay combates, tío, que son súper complicados de luchar. Hombre, si te pasas el juego 40 veces y te sabes todos los timings y todos los movimientos de todos los enemigos, pues igual te resulta más sencillo. Pero, por ejemplo, las larvas acabo de matar. A veces no sabes cuándo atacan y cuándo sí, ¿sabes? Me lía. Que sí, que toma todo, que me deje en paz. Te voy a ir a comer. Estas misiones secundarias no... Acción, coño. ¿Qué quieres ahora? Ah, ok. Aún me falta esto de aquí. Ah, mira, me aumenta la vida máxima. Qué cojonudo. Poco peso en almacenar. Almacenar. No sé qué mierda me ha dado. Ahora el herrero, ¿no? Míralo. Las criptas prohibidas. Esto es lo que yo quería. Un poquito de acción, joder. Vale. Esto es lo que haría. Cojones, un poquito de acción. Vámonos. Viajando. Es una nueva zona. ¿Qué es esto? Una llave, falta aquí. Vale. Flechitas. Otra vez vosotras. Mira la rata esa del fondo. Horrible, cabrón. Mírala. Da un poco de miedo la rata esa. Eh. ¿Qué es eso? Ah, nada. El bardo estaba allí. Y qué hace aquí el bardo, es bobo. Enemigos. Vamos a hacer casi la cámara. Enemigos. Ese arroyo no me gusta, eh. Toma. ¿Y este bicho? Vale. Uf. Un bloqueo. Un bloqueo. Dame un respiro, ¿no? Perra. ¿Qué hija de puta? No dejaba de atacar. Vale. Con esto recupero el sumo. Aparte de las piezas de monstruo, pues recupero un poquito de sumo, ¿sabes? Esto lo roto con las flechas. He dejado ahí uno, me da igual. Bien, puntito de guardado. Vamos. Más veneno. Seguramente me den algún tipo de máscara. Eh, el bardo. El arroyo se veía como que se había rompido recientemente. La sangre toxica se construyó de ella. El rey no podía entrar. ¿Esto qué es? ¿Un boss? No. Coño. No muertos. Hostia, la rata. Mira esa. Mira esa. Mira. Uy, ese se podía hacer parry. Vale. Tres hierros que... Tengo un montón de hierros. Esta se va a levantar, eh. Tiene toda la pinta. Voy a recoger cosas. Mira, flechitas me vienen bien. No, estoy explorando todo bastante rápido Combate aquí seguro Peso poco Bueno, sabía, ¿eh? Minima puerca Bueno, queréis venir Queréis venir hoy Vaya hostias, pego, ¿eh? Coño No son nada contra mí Son muy débiles Max ¿Qué es esto? Por la cara Es una mierda ¿De dónde saca una pala? Yo tenía una pala Eh, el bardo Pero el bardo es gilipollas, ¿o qué? Acuyo, que me dispara también Habían sido su mismo clan O estaban vivas Venenito Vale Un poquito más, chicos Y lo dejamos, ¿eh? Porque no puedo subir A ver ¿Está cerrado esto por aquí? Sí Cerrado Está guapo este lugar Me gusta la ambientación esta Muere un montón Se veía a venir Lo que pego también, ¿eh? Un escudo Una mierda Una mierda, escudo ¿Aquí qué hay? ¿Punto guardado o algo? Ni idea Por aquí no es Eh, aquí hay algo, ¿eh? ¿Un camino secreto? Ah, un tesoro Todo lo que me dan Es mierda Otro camino por allí Eh Puto bardo Es tonto Ya estaría ¿Qué viene por ahí? Ah, otro gigantón Estoy fuerte, ¿eh? ¿Qué viene por ahí? Ya Estoy muy fuerte Porque no puedo tomar No me deja tomar, eh Está guapa, eh, me la voy a poner Está guapo el escudo ese Vale, veneno ya tengo Hombre, tontito ¿Mmm? No, no, no Vale, pues lo dejo por aquí, mis panas Espero que hayáis disfrutado el capítulo Siento lo del principio, que fue un desastre Pero, eso, que un like Esas cosas, chao No, 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 no